Hola amigos, soy YouTube y hoy les voy a traer un video diciendo hola El titulo de este video va a ser creo que hola Y bueno, estoy grabando esto con el Samsung y ahorita voy a hacer un experimento Y bueno, voy a hacer un sorteo Las primeras dos personas que escriban un comentario diciendo Vi tu video, vi, ve, i, tu, t, u, video Ya saben como se escribe, vi tu video Entre comillas, si escribe, vi tu video Y dejo con el comentario Las primeras dos personas se van a ganar dos pases para Crunchyroll Para ver animes en español, con subtítulos en español por 48 horas Esas son suscripciones premium por dos días, 48 horas Bueno, estoy haciendo esto con el titulo hola solamente Para ver si todos los suscriptores que tengo están activos Porque tengo 2300 tanto y bueno Si es que llego, más bien tengo 1230 creo Bueno, si llego a más de 1000 vistas en este video Por los suscriptores voy a hacer cada mes Este es un sorteo de, osea, voy a regalar random O personas con, osea, todavía en el futuro lo voy a hacer Osea, random o personas Voy a hacer, voy a hacer sorteos cada mes Si es que este video llego a más de 1000, 1000 Pero si llega a 1000, a más de 1230 Osea, 1200, no 1300, porque tengo ahorita 1300 suscriptores Si llega más de eso voy a comenzar a regalar suscripciones por mes Osea, un mes de suscripción si es que llega en menos de 48 horas Este video más de 1348 vistas Osea, hay que ponerle más de 1300 vistas solamente Bueno, eso es lo que quiero ver para ver si los suscriptores están activos Bueno, a los primeros dos personas que comenten Vi tu, vi tu video Ah, entre comillas Y pon tu comentario que quieras Ah, se van a dar un pase Un pase de 48 horas a Crunchyroll Para que sean, ah, para que sean miembros premium Para que vean anime en español Suscritos en español Bueno, nos vemos en la próxima Y antes de irme les quería comentar que Voy a subir videos de Ben 10 Que ya me llegaron dos juguetes de Ben 10 Me llegaron Este es, ahm Feedback Y este es Grav Attack Que me llegaron El unboxing ya lo hice Y voy a subirlo próximamente Solamente me falta ponerlo en la computadora Y a poner la voz Porque lo grabé sin voz Y hay que hacerle la voz Y eso va a tardar de poder renderizar Después subirlo Y va a tomar un poco de tiempo Osea, gracias por ver mi video Y nos vemos a la próxima Bye Bye